Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día martes 28 de enero del año 2014. Hoy nos encontramos aquí en pleno centro de nuestra ciudad para compartir con ustedes el servicio informativo de TVCOP como todos los días a través de la pantalla de Canal 13. Y la primera información del día de hoy tiene que ver con un reclamo salarial de un grupo de trabajadores agremiados que realiza tareas bajo la órbita del municipio. Hablamos de SOEMS, Sindicato de Obreros y Trabajadores Municipales, que reclama un 35% de aumento salarial. Compartimos la nota con Nicanor Pereira y Mari Cáceres. ¿Qué tal? Buenos días. Esto surge, esto no es nuevo, esto surge ya desde hace un tiempo donde nosotros hemos elevado notas al Departamento Ejecutivo pidiendo que se abra una mesa salarial junto con los otros gremios para tratar el tema de los futuros aumentos en los saberes nuestros. A la fecha nunca nos contestaron. Nosotros en el mes de diciembre, el 18 de diciembre, pasamos una nota al Departamento Ejecutivo y que tome conocimiento del Consejo Deliberante donde pedimos nuevamente una apertura de la mesa salarial para tratar un posible aumento del 35% sobre el básico de los empleados. No sumas en negro, porque no son buenas esas cifras que se otorgan. No se ve reflejado en los aguinaldo, como tampoco lo perciben los jubilados municipales ni los futuros jubilados municipales. Hoy por hoy, como todo el mundo sabe, la canasta básica familiar se ha incrementado mucho. Nuestro salario es bajo. Y por eso el año pasado elevamos esta nota. Estamos esperando que nos llamen a negociar. ¿Todavía no han tenido ningún tipo de respuesta respecto a este reclamo? No, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del Departamento Ejecutivo. Y por ahí directamente nosotros hoy a la mañana fuimos a la municipalidad, queríamos hablar con el secretario de Gobierno y nos dice, los manda a decir con el empleado que tienen ahí, diciéndole que no los va a atender por lo que salió en el diario. Que lo que salió en el diario fue nada más ni menos que lo que le pedimos hace un mes atrás a la municipalidad donde queremos sentarnos a discutir el 35% de aumento para todas las categorías. Y lo que no vamos a permitir directamente que lo fijen sumas en negro, porque como decía Mari recién, eso no lo sirve. Nosotros queremos que todo lo que nos den directamente, sea lo que sea, el porcentaje que sea, pero que vaya al básico. ¿Sí? Entonces, directamente están un poco molestos porque salió en el diario, se ve que el Departamento Ejecutivo no quiere que publiquemos directamente las cosas que hacen a la institución del sindicato y a los reclamos que se puedan hacer ante el Departamento Ejecutivo. Entonces, nos llama poderesamente la atención que hoy vamos a hablar con el secretario de Gobierno y nos dice que no los va a atender por lo que salió en el diario. Dijeron que vayamos mañana a ver si los podía atender. Bien, lo que ustedes proponen en esta mesa también es que sea una mesa no solo para SOEM, sino que abierta a los otros gremios que representan a empleados municipales. Tal cual, porque no todos los empleados municipales están afiliados a este gremio. Sí, están afiliados a los otros gremios y hay que ser respetuosos en el momento de negociar. Que estén todos los gremios presentes y el Departamento Ejecutivo. De ahí sí empezar a negociar qué es lo más beneficioso para los empleados. Y no queremos nada más que sea una mesa abierta a SOEM. Sería ilógico, sí, y no nos podemos atribuir y decir que representamos a todos los empleados municipales. Seríamos muy mentirosos. ¿Y han logrado tener contacto con representantes de otros gremios para lograr un reclamo en conjunto? Todavía no. No, no, todavía no. Por eso queremos que el Ejecutivo invite a los demás gremios y sentarnos a charlar qué es lo que corresponde. Que el Departamento Ejecutivo tome la decisión, invita a los otros gremios, sí, los cuatro gremios, que hoy estamos en el municipio, y sentarnos a dialogar sobre un posible aumento. Pero siempre y cuando sea sobre el básico. Esa es nuestra postura. Sobre el básico. Nada más. Bien. Y en caso de no recibir una respuesta positiva, ¿se tomaría algún tipo de medida de fuerza? Tal cual. Sí, sí. Que eso se va a resolver en asamblea. Y si no tenemos respuesta, bueno, sí. Tomaremos medidas, sí. Y SOEMS, aproximadamente, ¿cuántos gremios tiene? Y ahora, más o menos, estamos llegando a los 100 afiliados. ¿Por qué? Bueno, venimos de un proceso donde el SOEMS no tenía afiliados, porque se habían desafiliado muchos compañeros. Pero ahora estamos, con esta nueva comisión que se armó, estamos remontando y estamos afiliando muchos compañeros. Ya, más o menos, hemos estado alrededor de los 100 afiliados. Cuando arrancamos, creo que nos quedaban 16 afiliados. Entonces, bueno, ahora debemos estar entre los 100 afiliados al SOEMS. Bueno. Dill, ¿ustedes plantearon algún tipo de plazo para recibir una respuesta respecto a este reclamo? No, no. Dijimos que a partir del 1 de febrero, la nota que se le va el 18 de diciembre, o sea, 18 de diciembre. Hoy es 28 de enero. Sí. Hace más de un mes. A la fecha no tenemos respuesta. Nosotros queremos, pedimos en la nota, sí, que a partir del 1 de febrero, estamos a tiempo. El Ejecutivo tiene tiempo todavía de llamarnos a abrir la mesa salarial. Estamos esperando. No tenemos respuesta. Se verá después qué medida tomamos. Vamos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más información. No se vaya. Centro de Yoga Eridu te presenta diferentes propuestas para este verano, para que puedas hacer actividades durante tu tiempo libre. Y, por supuesto, te ofrece el yoga, que es una actividad milenaria y un muy buen ejercicio para la meditación. Así que, Susana y Graciela, integrantes del centro, te cuentan más detalles para que te incentives y puedas asistir. Buenos días. Nos encontramos con Graciela Vega, quien es instructora de yoga, y con Susana Rocio, quien es alumna de yoga también. Bueno, ambas pertenecen al centro Eridu. Y, bueno, están difundiendo las actividades de verano de este establecimiento. Sí, así es. Bueno, saludos a todos los que nos están mirando. Y, bueno, nosotros, en este caso, pertenecemos al centro Eridu. El centro Eridu es un centro que imparte dos disciplinas milenarias, como son el yoga y el tai chi. Tengo que decir que el centro Eridu es un centro, uno de los tantos centros que pertenecen a la asociación Arohue, que es una asociación cultural sin fines de lucro. Esta asociación está en el país, fundada en 1994, y en Zapala nosotros funcionamos desde esa época. O sea que vamos a cumplir casi 20 años en Zapala en forma continua. Y, bueno, la idea de hacer esta nota es para que la gente de Zapala que no nos conoce sepa que hace mucho tiempo que hay un grupo de personas que están trabajando con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través de estas dos disciplinas, digamos. Susana es una de las alumnas del centro que me acompaña. Y, bueno, venimos un poco a informar que nosotros durante el verano estamos funcionando durante enero y febrero en horarios de verano. Bueno, este centro es uno de los tantos centros que hay en el país como hay en Salta, hay en Tucumán, hay en Bahía Blanca. Y tiene una cabeza que es de quien nosotros hemos recibido la enseñanza, que es nuestro maestro Aruna. El maestro Aruna viaja todos los años y llega hasta Zapala para dar seminarios, talleres, conferencias, que muchas veces se ha invitado a la población de Zapala, han sido conferencias abiertas a todo público. Bueno, actualmente el maestro está en un lugar que se llama Yugalam, que está entre Salta y Tucumán. Y ahí varios de nuestros instructores están haciendo seminarios residenciales para actualizar la práctica y, bueno, buscar elementos que permitan mejorar también el trabajo que se hace en el centro. Nosotros en realidad funcionamos como una especie de cooperativa, porque las personas que van al centro a tomar sus clases aportan y son socios. El centro ofrece varios servicios. No solamente se dictan clases, sino que también se ofrecen conferencias, charlas. Se trabaja también con aspectos que tienen que ver con la alimentación. Susana, contame, como alumna, ¿cómo es la experiencia de practicar el yoga? Bueno, yo empecé el año pasado. Siempre escuchaba, leía sobre yoga y, bueno, decidí empezar y realmente es un mundo diferente, fascinante. Porque no solo que yo fui por el aspecto físico, me quería sentir un poco mejor, no quería hacer algo de actividad física, pero en realidad te encontrás con algo bastante más integral que apunta a varios aspectos, va lo físico, lo emocional, lo mental y eso, bueno, hace que la sensación sea muy plena porque vos haces una actividad, una clase de yoga y salís muy armonizado en varios sentidos. O sea, lo físico es paulatino, depende mucho de la continuidad, pero notás progresos concretos, te digo. A veces vos vas que tenés dolor de cintura, te duelen las cervicales y pasan dos meses y decís ya no tengo más dolor de cervicales, la cintura ya no tengo dolores y, bueno, para mí en esta etapa de mi vida es importante. Y también me pasa de ver chicos muy jóvenes que lo hacen también con este sentido de armonizarse, los ves que son absolutamente flexibles, pero también ellos te dicen yo me siento muy bien. Es algo, viste, es difícil de explicar, pero es como que te da como una plenitud, te sentís muy bien. Es como un cambio profundo podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quisiera aclarar algo que me parece que por ahí para la población que no sabe qué cosa es esto, a pesar de que cada vez está más difundido el yoga, es una disciplina, es un arte. No es algo mágico que te va a cambiar la vida de un día para otro porque tenés que comprometerte, tenés que tomar parte como para mejorar varios aspectos, no solamente lo físico, sino también lo emocional y lo mental. Y el yoga es eso, ¿no? Viene de una raíz sánscrita que significa unificación. Nosotros unificamos distintos elementos para llegar a ser un ser más integral, más completo, digamos, ¿no? Y, bueno, aquí en el centro hay varias opciones para las embarazadas, también tenemos horarios para embarazadas, que seguramente a partir de marzo, cuando comienza toda la actividad, se van a ofrecer los horarios. Pueden ir los jóvenes, pueden ir niños, o sea, es para todas las edades. Y, bueno, y una de las cosas que el yoga tiene de particular y que es diferente, por ejemplo, a otras áreas que tienen que ver con lo físico, es el tema de la respiración. Y, bueno, valorar este pequeño regalo que significa tomar los elementos del aire para poder mejorar nuestra sangre. Nosotros decimos en las clases, lo que respira es la sangre, porque el oxígeno que se toma del aire va directamente a la sangre y, por lo tanto, a todos los tejidos, a todas las células del cuerpo. Entonces, cuando vos estás respirando, en realidad estás respirando todos tus órganos, todos tus sistemas. Y, bueno, la respiración es clave, digamos, ¿no? Porque a través de la respiración no solamente que incorporamos estos elementos del aire, sino que, además, armonizamos nuestro sistema nervioso. Y, por ahí, en la vida de todos los días, cuando el ritmo se acelera en el trabajo, que uno corre, va, viene, digamos que tomarse unos minutos, yo digo, un recreo en el día, o tres veces por semana, o las que cada uno pueda, digamos, es para cargar pilas y, bueno, y bajar un poco los decibeles y poder afrontar todas las situaciones de la vida cotidiana con elementos muy simples, como son las posturas, las técnicas de respiración y también una parte que corresponde a lo que es la relajación, digamos, ¿no? Que tiene su valor también dentro de la práctica. Bueno, no quisiera decir que es un centro de una persona, porque en realidad somos un grupo de personas. Yo, en este momento, soy la que estoy aquí al frente, pero en realidad hay un grupo de varias personas que trabajamos juntas hace muchísimos años, con una metodología que se respeta y que entonces la gente que va al centro puede ir a las clases de la mañana o de la siesta o del turno vespertino o a la noche y va a encontrar un trabajo organizado, una metodología de trabajo que no va a encontrar grandes diferencias, aún a pesar de que los instructores sean distintos. Entonces eso hace un trabajo de... bueno, justamente lo que es el yoga, ¿no? Esta cosa de unificar elementos diferentes para poder lograr este centro, ¿no? Que hace tantos años que está en Zapala. Bien, y contame cuáles son los horarios específicamente y para el que esté interesado, ¿dónde se tiene que dirigir? Bueno, en los horarios de verano, durante enero y febrero, estamos trabajando los lunes y miércoles a partir de las 9 horas. El horario de la clase. O sea que algún interesado que ese horario le convenga puede ir un ratito antes de las 9 para hablar con el instructor. Y los días martes y jueves a partir de las 19.30 horas. Estos horarios son los de verano, digamos, durante enero y febrero. Pero a partir de marzo, cuando comienza toda la actividad, digamos, un poco más intensa, van a haber horarios también a la siesta y a la noche. Entonces, bueno, no sé si vos me permitís dejar también el número de celular para que la gente, si necesita alguna consulta, pueda llamar. Es el 1547-79-82. Vamos a una segunda y última pausa. Al regreso compartimos la información del accidente del pasado domingo aquí en cercanías a nuestra ciudad. Como es de público conocimiento, el pasado domingo en cercanías a la medianoche hubo un accidente de tránsito sobre ruta 46 a 25 kilómetros de la ciudad de Zapala en cercanías al aeropuerto, que tuvo como saldo una víctima fatal de 27 años oriundo de Mariano Moreno. Al respecto, dialogamos con el subcomisario Garrido de la Policía de Tránsito y esto nos decía. Buenos días, subcomisario Julio Garrido. Bueno, nos encontramos acá en la División Tránsito y hoy nos convoca este trágico accidente que tuvo como saldo una persona fallecida que ocurrió el día domingo sobre ruta 46. ¿Qué detalle nos puede brindar sobre esto? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, efectivamente el día domingo alrededor de las 23, 10 horas aproximadamente se tomó conocimiento acá en la División Tránsito de un accidente, como decía usted, en la ruta 46, la ruta provincial 46 la que nos lleva hacia el Parque Nacional Laguna Blanca por ahí para que se ubique la gente. En forma inmediata sale una comisión de acá de la División y al arribar al lugar se constata que efectivamente había ocurrido un accidente de tránsito donde únicamente había un vehículo involucrado que había sufrido un autovuelco. Dicho vehículo era un Volkswagen Cross Fox de color oscuro que estaba con sus cuatro ruedas hacia arriba. En el lugar habían dos personas que estaban siendo asistidas por el personal ahí del hospital local un tercero que estaba apretado, aprisionado en los hierros del retrocedido del vehículo por lo que tuvo que trabajar personal de bomberos para poder sacarlo y un cuarto ocupante que estaba atendido a varios metros del vehículo ya hacía sin vida. Si bien el personal del hospital lo asistió ya había perecido por el impacto ahí se realizan todas las diligencias que corresponden fotografía, tomar medidas conforme lo que logramos detectar o observar a prima fase el vehículo circulaba en dirección oeste-este es decir, desde la zona de Luminasia acá hacia Zapala en el sector existe una curva viniendo allá desde Luminasia acá hacia Zapala la curva va hacia la izquierda el vehículo por motivo que desconocemos no toma la curva sigue derecho no hay huellas de derrape el vehículo directamente sale derecho hacia la banquina en la zona existen muchas piedras de distinto tamaño el vehículo impacta con distinto piedra y empieza a dar tumbos hasta quedar del otro lado del alambrado con sus cuatro ruedas bueno, hacia arriba en alguna de las vueltas que dio el vehículo salió despedido la persona que lamentablemente fallece en el lugar ¿esto podría llegar a indicar que iba sin cinturón de seguridad? conforme a lo que observamos si hubiera por ahí la persona llevado cinturón no hubiera salido despedida es algo digamos obvio que la persona no tenía cinturón porque si hubiera tenido cinturón no hubiera quedado ahí en el vehículo aparentemente ninguno de los ocupantes tenía porque no se notaba que estuvieran activados los cinturones generalmente quedan trabados después de de la vez que se utiliza y estos los cuatro se constataron y estaban normales o sea que es probable que ninguno de los cuatro haya tenido cinturón y lamentablemente uno de ellos salió despedido y bueno ¿de dónde eran oriundos los ocupantes del automóvil? conforme a los datos que tenemos tres son de Moreno de Mariano Moreno acá de la localidad vecina y uno es de acá de Zapala la persona que falleció es de Moreno y bueno los otros ocupantes dos son de Moreno y el último de acá de Zapala ¿en cuanto a accidentes cómo han cómo han estado trabajando más allá de este que fue hace poco? si veníamos con una racha bastante buena por decirlo de alguna manera porque no habían habido si bien han habido accidentes durante todo el verano lo que en la temporada de vacaciones habían sido todos con daños materiales o lesiones leves tuvimos varios vuelcos en distintas rutas acá la ruta 13 es una ruta que se registran muchos vuelcos en esta época por ser un sector de ripio en la parte sobre todo del atravesado hasta Quilca en la zona que nos toca a nosotros si bien tuvimos accidentes fueron todos con daños materiales y lesiones leves por uno de los motivos que la mayoría de las veces los ocupantes llevan cinturón puesto que acá nos indica que por ahí el cinturón es importante no nos da la seguridad de que vamos a salir leso pero nos da mucha posibilidad de tener lesiones leves o no tener nada más allá que algún respono también hay que tener en cuenta la velocidad porque es otro de los factores que por ahí la velocidad y la zona porque no es lo mismo manejar en los sectores de cordillera donde existe mucha el camino sinuoso curva contra curva bajada subida y en bueno el caso del accidente este que nos ocupó en el sector la curva no tiene la ruta no está delimitada si bien están los carteles que indican la curva las demarcaciones horizontales las que van sobre la ruta no hay así que cabe también la posibilidad de que no haya visto la curva la persona que la haya encontrado de golpe y se haya salido a la banquina bueno entonces las recomendaciones de siempre más allá que muchos conductores la saben no está de más recordarlas si como recomendación recordarle el uso del cinturón para todos los casos por ahí hay una falta de costumbre no se usa y el tema de la velocidad respetar las normas de tránsito y sobre todo la velocidad y respetar el lugar por donde se circula tener en cuenta siempre que no es lo mismo manejar por ruta que de asfalto asfalto bueno que por ripio o la ciudad o sea cada lugar uno tiene su propia precaución más noticias Leandro Villagrán y Juli Ruiz a la selección argentina son los dos jugadores U16 que pertenecen al club Pérfora de Plaza Wincul y que lograron ser confirmados para integrar el plantel argentino sub 15 que afrontará el torneo internacional TBF U16 en Turquía el torneo se disputará entre el 2 y el 8 de febrero en Zacarja Turquía esta será la segunda participación de Argentina en este tipo de competencias que reúne a varias potencias a nivel mundial son los dos chicos que quedaron entre los 12 del plantel argentino que dirige Marcelo Tramning Julián ya tiene minutos en la primera de Pérfora en varios juegos de la conferencia patagónica de Federal mientras que Leandro tiene minutos de entrenamiento con el plantel de primera división y esto le ha sumado mucha experiencia y aprendizaje para su futuro las fichas técnicas son las siguientes Julián Ruiz es base tiene un metro 87 de altura mientras que Leandro es pivot en una altura de un metro 97 datos del tiempo para mañana miércoles 29 de enero tendremos cielo despejado con una mínima de 12 grados y una máxima que llegaría a los 30 grados presión en descenso vientos entre 5 y 30 kilómetros por hora del sector sudoeste de esta manera llegamos al final del servicio informativo del día martes como siempre gracias por estar del otro lado de la pantalla y acompañarnos durante toda la semana con esta información que tiene que ver con el ámbito local como todos los días nos reencontramos mañana a las 20.30 por la pantalla del 13 que tengan muy buenas noches hasta mañana nos vemos en el próximo